Que despidieron injustamente a una compañera que tiene 22 años de antigüedad y la despiden porque denunció la violencia laboral que existe dentro de esta institución. Realizamos todas las denuncias ante el Ministerio de Trabajo y las autoridades nunca se presentaron, no dan la cara y lo único que hacen es hostigar, perseguir y maltratar al personal. Así que por eso nos estamos manifestando en el día de la fecha para que todos los asociados de la Mutual se enteren y pidan una rendición de cuenta a esta institución. ¿Cuál es la denuncia que ha realizado? ¿El tema de maltrato laboral? ¿Por parte de quién? Y por parte de todo el personal que existe acá dentro de la institución y de las autoridades de la Mutual porque no se presentan. No se presentan y solamente hostigan y persiguen al personal. Y a la compañera que tiene 22 años de antigüedad y tiene una enfermedad crónica la dejan sin trabajo y sin obra social. Así que vamos a denunciar por todos los medios de esta situación y pedimos una reincorporación urgente porque la compañera necesita obra social. Esto también ya se encuentra judicializado, ya hicimos todas las denuncias en el Ministerio de Trabajo, se llamó a conciliación obligatoria un montón de veces, las autoridades de esta Mutual nunca se presentaron, no dan la cara, no contestan los teléfonos. O sea, es realmente lamentable la situación de esta institución. ¿Las autoridades tienen conocimiento de todo esto o existe también cierta cefalía? Existe también cierta cefalía porque no dan la cara directamente. Mandan a un abogado que no tiene instrucciones, o sea, es como que para hacer daño están, pero para dar la cara por la institución no existen. Se labraron un montón de actas, tenemos iniciados dos trámites porque también la bajaron de categoría a la compañera y le descontaron el sueldo, cosa que es totalmente ilegal, todo arbitrario, denunciamos en el sector de violencia laboral y no se presentan. Ese es el problema, las autoridades de esta institución no dan la cara, no se presentan en el Ministerio de Trabajo para realizar una conciliación. En definitiva, la institución es la perjudicada porque a lo largo de la corte va a tener que pagar la indemnización de la compañera que tiene 22 años de antigüedad. Dos años fueron la persecución, después que murió el señor Moreno se tornó peor. Me quitaron obra social, no tenía obra social un tiempo por falta de pago de ello. Me hacían firmar una planilla donde soy la única que firmaba asistencia, nadie más, somos tres las que estamos acá y nadie más. El presidente nunca estuvo presente, yo no sé cómo me hizo un despido con firma si él nunca estuvo acá. ¿Por parte de quién sentía todo el hostigamiento? De la encargada, es la encargada la que maneja todo, es la encargada, supuestamente, no sé si tendrá un poder del presidente, pero más allá de que tenga un poder, si ella tendría un poder, o sea, me hubiese firmado todas las cosas ella, entiende, ¿por qué utilizar la firma del presidente si él no viene acá? ¿Cómo puede decir, mi despido ha sido porque yo me voy del trabajo, no vengo, eso es mentira. ¿Quién es el actual presidente? El actual presidente es el señor Barrientos Zurita Joaquín, él es el actual presidente, pero totalmente ausente, pero la señora Claudia logró meter a su mamá como directiva también, o sea, es una cosa familiar esto, entiende, no es así.